Las infecciones respiratorias por la temporada invernal se han hecho presentes en la población, con ello una nueva variante del COVID-19, la subvariante JN.1 Pirola. Hasta el momento no representa un alto riesgo para la población. El embajador Ken Salazar dice que seguirán con los vuelos de repatriación como medida para controlar flujos migratorios a Estados Unidos, pues las personas que lleguen de manera irregular tendrán que enfrentar las consecuencias. Además destacó que en lo que va del año ya llevan 112 vuelos de repatriación. El regreso de Javier Hernández al Guadalajara será toda una fiesta, pues se tiene una serie de actividades que van a realizar, entre ellas una dinámica de interacción entre el chicharito y los aficionados que asistan con el chivabono. Habrá música, videos, mariachi, entre varias actividades. Será el sábado 27 de enero a las 20 horas en el Estadio Acron. El cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto es el único mexicano que compite por cuarta ocasión para la nominación por un Oscar. Ahora es por su trabajo en la cinta Killers of the Flowers Moon de Martin Scorsese.